No, mi bebé, es que hay un carrito. ¿Dónde nos dejó el carrito? ¿Dónde lo dejamos? No nos acordamos. Terce o cuarto piso estacionamiento. En algún lado está. No, la abuela está grabando y ya pasa cien veces por delante. Uuuu. Ahora tengo que sacar los videos. Qué broma, paseando desde esta mañana. ¿Y cuándo tú vas, con el que sale? No, le está diciendo pero que no pasa cien. Ah. Oh. Kelly, Kelly, no. No, no. Oh, oh. La mitad de los videos los pierdo. No me da para hacer así ya. Aquí vamos. Primero, primero. No, 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 no. Ya veamos. Oh, no. Este es? Listo. Este es el carro moto. para darme voto.